Bueno, Mati, el peor golpe, ¿no? El que menos esperaban, hoy era el partido que necesitaban ganar y no se pudo. ¿Es el golpe más duro que han recibido hasta acá? Seguro. Todos los golpes son duros, pero creo que era una linda oportunidad, una linda chance que habíamos dado nosotros después de salir adelante con un rival que venía golpeado igual que nosotros. Y era para seguir, para pisarlo, ¿no? Porque estaban muertos. Pero bueno, la realidad es que nosotros le dimos vida y se nos escapó faltando muy poquito. Y ahora, ¿cómo continúa esto, no? Porque uno mira el panorama y es desalentador teniendo en cuenta lo anímico, sobre todo, de las respuestas futbolísticas. Sí, seguro. Pero bueno, en este momento por ahí todo es alentador para la gente, para todo. Mismo a veces para nosotros porque no se nos dan las cosas. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y todo va de la mano. Trabajando y siendo consciente y creyendo nosotros como queríamos en un momento de campeonato, lo vamos a sacar adelante. Un punto de 30 también, ¿no? Es feo cuando lo miran a los números. ¿Cómo se hace? Porque ahora vienen rivales difíciles, de los que están arriba. ¿Puede por ahí Merlo dar el batacazo? Por suerte decíamos, esto es fútbol y a veces cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero hoy pareciera que estuvieran con la cabeza bajo el agua. Sí, seguro. Pero nosotros estamos convencidos que podemos dar el batacazo. Esta categoría es muy pareja. Cualquiera le gana a cualquiera. El año pasado fuimos de punto. Por ahí en una situación similar que teníamos muy mal también con Independiente, que venía Invicto y fuimos y vimos el batacazo que nadie se lo esperaba. Así que nada, hay que estar convencidos que no estamos muertos. Si bien estamos mal, pasando un mal momento, estamos convencidos que en un momento va a cambiar la suerte. ¿Cómo se hace para salir a jugar? Y además, ¿en qué notás que le falta al equipo? Por ahí estamos en falta de confianza todo. Te lo da mismo los resultados. Esa es una gran realidad. Por ahí los resultados no acompañan y uno va perdiendo un poquito de confianza. Pero todo eso se saca adelante con un buen resultado.